Sonia Méndez, directora de As Neves, una película que ya os hablé hace tiempo de ella que me gustó mucho. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo has vivido estos meses de estreno? Bueno, pues con mucha ilusión y muy contenta, la verdad. Es mi primera película, mi primer largometraje de ficción. Pues imagínate, ha sido todo muy bonito, la verdad. La película ha tenido un camino, yo creo que muy digno, porque ha estado en Málaga, ha estado en San Sebastián, en los cines funcionó muy bien. Y también, bueno, ahora estamos un poco con la promoción de los Goya, pero muy contentos sobre todo con la relación de la gente también, con lo que recibimos de los espectadores, que es lo que hacemos las cosas también. Por supuesto. Además, es una película que, yo me acuerdo cuando la vi, me implicó mucho. Me implicó mucho una película que te implica mucho, te hace preguntar de cosas. O sea, supongo que eso es lo que es una buena película para mí, ¿no? O sea, es que el cine te plantea también preguntas hacia ti mismo. Bueno, que las películas se completen un poco en tu cabeza, ¿no? Yo creo que también está bien, o sea, creo que todo el cine tiene su sentido, ¿no? Pero también esto de que tú llegues a tu casa y todavía te quede esa resonancia de una película, se supone que eso, pues que está bien, que es bueno. Y si plantea preguntas y te implicas con la historia, pues creo que es un poco el sentido también de hacer esto. Y bueno, y en el caso de las neves, que es una cosa que hablamos también, es también el casting, ¿no? O sea, son unos chicos increíbles. Todos, hasta el que tiene cuatro o cinco frases, todos están estupendos, ¿no? Cómo hacer un casting de actores jóvenes y sobre todo cómo trabajar con ellos también. Bueno, pues fue un casting muy exhaustivo. Realmente la película se sostiene interpretativamente con ellos. Es el punto de vista, está siempre puesto en ellos, la cámara está con ellos todo el tiempo. Entonces era un riesgo, o sea, había como varios riesgos en la película. Uno era la propia nieve y otro, pues el elenco de actores noveles, porque son actores noveles, y que ellos estuviesen toda la película. Entonces, básicamente hacer un muy buen casting y después trabajamos mucho con ellos antes de la película, hicimos mucho trabajo anterior a la película y luego estuvimos trabajando con ellos en las propias localizaciones, que también entendiesen cómo funcionaba el espacio en donde ellos habitaban, estos personajes, generando esa pandilla porque tampoco no se conocían entre ellos. Y bueno, no sé, creo que yo también he trabajado bastante de actriz, entonces creo que puedo llegar a entender lo que ellos están pasando, cómo llegar a ellos, conociéndolos mucho personalmente para saber cómo abordar la dirección de actores con cada uno de ellos para conseguir lo que se consigue en la película, que sinceramente es muy complicado los estados emocionales a los que llegan en las edades que tienen. Totalmente, la verdad es que a mí lo que me flipa, o sea, últimamente también he visto Rapa, y bueno, la calidad de los actores gallegos, o sea, es impresionante hasta qué punto, no sé, parece que no te pueden interpretar, o sea, es increíble, ¿no?, el talento que tenéis allí. A ver, en Galicia sorprende mucho, pero realmente nosotros llevamos mucho tiempo trabajando, cuando había una televisión autonómica, la televisión de Galicia, donde se hicieron muchas series antes, y todos esos actores que ahora sorprenden tanto, ¿no?, que llegan, pues, los que están, pues, pues, los Luis Zaera, o los Morris, o los María Vázquez, o sea, todos estos actores que de repente dices, ostras, pero es que es gente que lleva mucho tiempo trabajando, que tiene mucho callo interpretativo, y que conoce muy bien el oficio, porque llevamos mucho tiempo trabajando en el oficio allí, y entonces no ha salido de la nada, ¿no?, ha habido como una trayectoria, y esa trayectoria ahora como que ha explotado también, porque se ha universalizado un poco, bueno, pues, que pueda haber series que se hagan en Galicia, que lleguen fuera, pues, como el caso que pones tu Rapa, pero anteriormente, pues, Farinha y todas estas series tal, o películas, y entonces, nosotros sabíamos que eran buenos, y sabíamos que estaban ahí, pero ahora como que el resto del mundo lo empieces a ver. Que me alegro de eso, además, es muy reivindicable. También es verdad que una cosa que yo quiero que pase de las neves, ¿no?, es también los actores, revelación, ¿no?, quiero decir, tenéis mucha cantera para que, porque si vea que a mí a ti revelación, a ti revelación, para mí se le tiene que llevar a alguien que realmente está empezando, o que realmente, claro, pues, la película es muy buena candidata para estas candidaturas. Sí, a ver, nosotros sabemos que, bueno, nada es fácil, pero vamos a darlo todo, y yo no, ¿qué voy a decir?, o sea, para mí están increíbles, o sea, yo creo que cualquier persona que se dedica a esto y sepa lo difícil que es llegar a esos estados de interpretación y sosteniendo la película como la sostienen ellos, con esos primeros planos todo el tiempo, sin ningún tipo de recurso que les ayude en los viajes que ellos transmiten, lo que te transmiten en la película, que al final es una película psicológica, que va de lo que les pasa por la cabeza, de lo que entienden, de lo que no entienden, pues ellos están estupendos y, obviamente, son todos noveles, son todos un reparto novel, con lo cual es muy valorable, yo qué voy a decir, pero para mí, sinceramente, es muy valorable, ojalá que los académicos y las académicas lo valoren. Sí, yo desde luego creo que lo tienen que valorar porque es impresionante. Sí que es verdad lo que tú dices, que es una película muy psicológica, también es verdad que es una película que no se deja llevar por la emoción y, al contrario, eso a mí me parece como un cine muy frío como de Haneke, o sea, realmente, no sé si será uno de tus referentes para haber hecho la película. Bueno, yo soy muy fan de Haneke, sí, o sea, a mí me interesan mucho las películas que dejan preguntas en el espectador y que no te liberan del todo para que tú tengas que completar, ¿sabes? Creo que, por lo menos, a mí me pone mucho eso, ¿sabes? Es decir, bueno, no me des todas las respuestas, déjame algunos huecos, porque creo que, además, el ser humano, o sea, las personas no somos todas de una manera o de otra, tenemos muchas contradicciones, me interesan mucho los personajes con contradicciones, los personajes que no acabas de entender, ¿no? Y creo que la adolescencia es un terreno muy fértil para generar este tipo de personajes, ¿no? Porque ni ellos mismos entienden lo que están sintiendo, porque estos chavales en Haneke se están sintiendo emociones por primera vez y no las controlan, ¿no? O sea, de repente se sienten culpables, pero tampoco saben ponerle nombre a lo que les está pasando y por eso a lo mejor se magnifica mucho más. Y yo creo que no es una película fría en cuanto a emociones, porque sí se revelan las emociones de los actores, pero es una película fría en el sentido de que te deja esos huecos para que tú te respondas a esas preguntas, porque la vida no es, obviamente no es un documental, pero la vida no es blanca o negra, ¿no? Hay muchos grises en el medio y en el caso de la adolescencia mucho más. Es que a mí me gustan esas películas. Sí, Haneke seguramente es un referente inconsciente, es bastante coñero, porque a mí me gusta mucho la comedia, vengo mucho de interpretar comedia, soy una persona muy... Y la película sí que es una película que tiene mucha densidad, yo creo que más bien es densidad. Y tiene esa frialdad, pero que también tiene que ver con el hecho de no comunicar al otro la emoción que sientes porque no la entiendes. Luego sí que había algo que a mí me preocupaba, que era que fuese honesto con los chicos y las chicas, o sea, de estas generaciones, que fuese honesta la película, que no tuviese artificios, seguramente en contra incluso de la propia... O sea, sería más artificioso a lo mejor a nivel de dirección hacer ciertas cosas que podría haber hecho, pero siempre primé que lo importante era lo que pasaba por la cabeza de los personajes. Entonces, todo estaba al servicio de ellos, de alguna manera. Y de que eso se entendiese. De dejar esos huecos y de que el espectador se pudiese responder a esos momentos. Pero creo que sí que empatizas con ellos. Aunque sea una película fría, creo que no quita la empatía. Y eso es un poco el límite. Es decir, no es una película fría que digas no siento nada, sino que sientes muchas cosas. Y muchas veces precisamente porque dices, ojalá se lo dijesen, ojalá tal. Pero claro, la vida a veces no es así. No, y además también una cosa que a mí me gusta mucho de tu peri es el desconocimiento de ellos mismos, de los adolescentes. No son unas personas conscientes de que tengamos años de terapia, ¿no? Son adolescentes de verdad que no saben lo que les está sucediendo por dentro. Eso está muy bien en la peri. Yo cuando escribí el guión, y fue un guión muy trabajado y que pasó por muchos laboratorios y cuando trabajaba en la puesta en escena y tal, siempre tuve muy claro que quería que fuese, por lo menos, aunque no me saliese bien, honesta. Y honesta quiere decir que, bueno, yo podría hacer este plano, tal, no sé qué, pero no es lo que pide la película. Vamos a primarlos a ellos y vamos a primar que cuando los chavales... Yo decía, cuando vayan a ver la película una bandida de chavales de su edad, yo quiero que empaticen, y no que empaticen con el artificio que se suele hacer en las películas adolescentes de high school, que siempre es todo muy genial y estupendo y se lo pasan siempre fenomenal. Y es total, yo decía, la adolescencia es un periodo de tu vida también muy aburrido, lleno de un montón de dudas, de muchos miedos, de muchas inquietudes, de momentos de subidón, de momentos de bajón. No es, ¿sabes? Esta representación, que me parece correcta en ciertos contextos audiovisuales, pero es como, no es esta representación. Y yo quería una representación honesta. Y en ese sentido, estamos muy contentos porque ha ido mucha gente joven a ver la película al cine, solos, es decir, en pandillas. En Galicia fue un hit realmente, o sea, fue muchas pandillas de chavales jóvenes y todos decían que se sentían, que empatizaban con el trabajo de los chavales y que sentían que era así. Y también para mí era muy importante no demonizar a estas generaciones, ¿no? Con los móviles y todo esto, decían, ah, es que fíjate, es que lo que hacen... No, era como, no, o sea, tú no lo hubieras hecho mejor si tú hubieras sido adolescente en esta época, ¿sabes? Te hubieran pasado estas cosas. Seguramente has tenido suerte y no te han pasado, pero empatizar con ellos para mí era muy importante. Totalmente. También es verdad que no solo sabría que chavales, también es una, la actriz que es Lucía... Lucía Vega. Que me flipa esa mujer. Es maravillosa. O sea, es impresionante. Hace un papel también muy complicado que dices tú, uff, y encima es Guardia Civil, no vamos a decir lo que la pasa, pero qué conflictazo también, ¿no? Sí, además, bueno, ella es maravillosa, Lucía, a todos los niveles, ¿eh? O sea, a nivel humano, a nivel interpretativo, es una tía, es increíble. Pero también hay un trabajo de los actores mayores, que muchos a veces ni salen en la peli, pero que estaban ahí, que fue ayudar a estos chavales a hacer este papel. Es decir, que creo que también es un acto de generosidad, es decir, bueno, tú no estás en el plano, pero le estás dando a ellos, ¿sabes? Para que ellos puedan también estar ahí como están. Ellos lo dicen mucho, es que nos ayudaron mucho. Entonces, los actores de la película, los adultos, que salen poquito, todos estuvieron al 150% también. Y esto era importante. Y luego, la película es una película que habla de adolescentes y tal, pero es una película para adultos también. Y de hecho, iban padres y madres con los hijos, profesores de institutos, se está poniendo muchos institutos, como diciendo, ¡buah, pues ahora voy a hablar con mi hijo de otra manera! Voy a entenderlo desde otra forma. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya para terminar, ¿qué les dirías a los académicos, a la gente que va a votar en los Goya, para que vieran tu peli, sobre todo, porque yo creo que siempre hay que ver, pero para que confiaran en ella y para que la votaran, o al menos para que la vieran, ¿qué les dirías? Bueno, primero que la vean. Es que eso es lo primero. Yo creo que, bueno, que es una película que se ha hecho con muchísimo esfuerzo, dignidad, oficio, muy luchada, muy luchada. Una película que, aunque parte de algo muy particular, es muy universal, con un reparto de actores noveles que están increíbles, de verdad, que hacen un trabajo muy complicado. Entonces, yo principalmente lo que diría es que la vean y que se dejen llevar por ese universo y que la juzguen en consecuencia como consideren, ¿no? Pero por lo menos que la vean. Creo que eso es lo primero, para enamorarse un poco de la historia, pues primero conocerla. Yo creo que merece mucho la pena, además. Es para mí una de las películas más destacadas de este año, sin duda. Así que muchas gracias, Sonia, y nada, mucha suerte. Muchas gracias. Gracias.